y es uno de los proyectos que se ha presentado y que se ha sido aprobado por la legislatura para incorporar la presencia de lo que son los policías municipales dentro de cada una de las ciudades. Esto se presentó en la legislatura, fue aprobado y tiene o recibe hasta el momento algunos cuestionamientos respecto de cómo se va a operativizar esta tarea que van a tener la Municipalidad de Yerbabuena, la Ciudad de Yerbabuena, es una de las que ya venía implementando este tipo de servicios y estamos en contacto telefónico con Mariano Campero, el Intendente. ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Intendente? Un gusto estar con ustedes en el programa. Un saludo, claro, ¿cómo andan? Y José, calculo... Muchas gracias. Sí, 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 soy yo. Intendente, ¿qué opina de esta decisión de la provincia de hacer de las policías municipales una especie de herramienta de la policía provincial, capacitarlos? ¿Cómo lo ve usted que está al frente de un municipio que tiene justamente una policía municipal? Sí, inclusive nosotros lo veníamos planteando. ¿Se acuerdan? Claro, sí, sí. Cuando se comienza a hablar de la ley vinculada a regular, a lo que en ese momento se llamaba vigía o guardia, se hablaba más bien de disminuirle las facultades y de otras cuestiones que nosotros en ese momento criticamos y decíamos que era necesario, al contrario, empoderar a las fuerzas municipales, como ocurre en el mundo, digamos, ¿no? No es algo, una creación nuestra, ni mucho menos, digamos, en Europa, en ciudades serias, las policías municipales están muy bien equipadas y cumplen un rol, como decía José, de mucha prevención con la presencia, ¿no? En este caso no es eso, por ejemplo, las armas que generan un debate nunca fueron utilizadas, le llamemos, digamos, ¿no? Claro. Pero es muy importante tenerlas en términos de lo que es la prevención y en términos de lo que es la adecuación a lo que son los estándares a nivel mundial. Por eso, una de las cuestiones es adherirse a los protocolos internacionales, lo cual me parece que es muy positivo. Después, otra cosa positiva es el tema de que los intendentes se adhieren con el Ministro de Seguridad y elaboran un esquema de seguridad preventiva, algo que me parece muy interesante, porque hoy, ¿cuál es la situación real? Digamos, muchas veces la policía va rotando, entonces, elaborar un esquema de prevención al delito resulta medio complejo, digamos, ¿no? Por todo cuando a seis meses van cambiando. En cambio, los guardias municipales, el futuro policía municipal de cada municipio, estarán allí todo el tiempo, por lo tanto, se pueden elaborar también estrategias de prevención con mayor seriedad y planificación, digamos, ¿no? Porque creo que es muy importante acá hacer sinergia entre todos para resolver este problema. Incluso, reconozco que tuve una reunión con Males en donde planteé la posibilidad de que cada municipio puede tener su situación distinta. Por lo tanto, muchas de las cosas que hoy están, digamos, en la ley, nosotros ya la veníamos advirtiendo y entendíamos de qué es la necesidad de que se tome ese rol, digamos, ¿no? Y tercero, acá no es salir a atacar a nadie, sino ser serios en el marco de lo que significa una estrategia de seguridad para la provincia. Intendente, le hago una pregunta. Usted decía recién que se reunió con el Ministro de Seguridad, Malé, y finalmente ustedes se van a adherir, entonces, por todo lo que nos está comentando, ya ha tenido conversaciones previas a este plan que se ha propuesto. Sí, por supuesto. Nosotros incluso con nuestra Guardia Urbana ya venimos articulando muchas acciones con la policía de Tucumán. De hecho, el control de hace pocos días lo hicimos en conjunto y tenemos un muy buen diálogo en términos de la estrategia y la planificación que se necesita para resolver algo tan preocupante como la inseguridad. O sea, nosotros sí vamos a adherirnos y además vamos también a hacer nuestros pedidos en relación a lo que entendemos lo mejor para nuestra Guardia y para los vecinos y para lo que significa también aplicar una estrategia seria para disminuir la inseguridad de nuestro municipio y colaborar con nuestra provincia. Intendente, poco tiempo después de la muerte de Valentín Villegas en una entrevista que le hicimos, usted comentó lo preocupante de la situación de Llerabuena por la falta de policías en las seccionales porque estaban realizando servicios adicionales. Desde aquel entonces hasta ahora la situación cambió... No, porque había pocos policías para hacer prevención en las calles de Llerabuena. ¿Eso cambió o sigue igual? Hay algunos policías más en esos 40 que se manifestaron. El tema de la brigada que está haciendo una muy buena tarea. Esto, digamos, los allanamientos que dieron lugar a distintos elementos como bicicleta, la guitarra que salieron publicados. Fue un trabajo que está llevando adelante la brigada de investigaciones y la verdad que me parece que está haciendo una muy buena tarea. Ahora, obviamente esto es un proceso, digamos, no se puede tener un resultado en un problema que tiene casi dos décadas, no se puede resolverlo en pocos meses. Pero sí, si imitamos nosotros normas que ya solucionaron el problema en ciudades, digamos, modernas, entiendo que así lo resolvieron, nosotros también deberíamos resolverlo de la misma manera, ¿no? Con otro esquema de prevención y obviamente trabajando en los sectores más vulnerables, llevando educación y oportunidades. Digamos, eso es lo más importante porque cuando hay estado de vulnerabilidad extrema, indudablemente hay, digamos, una familiaridad con la posibilidad de entrar en conflicto con la ley. Por eso creo que es importante también la presencia previo a lo que es el delito. Le hago otro consulta. Usted en su momento había dicho, y si no me equivoco, que tenían 60 efectivos que integran la Guardia Urbana Municipal, pero que aspiraban a tener una cantidad mayor para poder garantizar justamente la seguridad. ¿Cómo se va a manejar esto teniendo en cuenta que ya hay un plan que lo va a regular y que proviene del Ministerio de Seguridad? Con respecto de dónde van a salir esos efectivos, deberían formar parte del municipio, son empleados, ¿así es? Claro, exactamente. ¿Y ustedes ya cuentan con ese personal? ¿Tienen pensado cómo lo...? No, ahora lo que vamos, digamos, la idea nuestra es ver cómo podemos ir operativizando que los, digamos, de los 64 guardias, por lo menos una docena, por decirse, 10, 12 personas, sean los primeros en la experiencia piloto, le llamemos, del policía municipal, porque tampoco podemos dejar de tener fuerza para la formación. Yo calculo que la formación va a ser, como dijo hoy el gobernador, creo que un año, nueve meses. Realmente, me parece que ese es el tiempo de formación, por ejemplo, para que se den una idea, en España, en Madrid, digamos, las policías municipales y los mozos de escuadra, que serían los policías provinciales, tienen un estudio de nueve meses, digamos, y es muy parecido la preparación en términos teóricos y prácticos, esto también lo hablé con el Ministro Maley, y me parece que si nosotros imitamos comportamientos que dieran solución en el mundo, a nosotros también nos puede ir bien, porque la prevención es la posibilidad de evitar el delito, y sin delito no hay de qué, digamos, reprocharse, por decirlo, ¿no? ¿Qué piensan el resto de los intendentes? ¿Tuvo la posibilidad de conversar con algún otro, quizás, respecto a esta posibilidad? Sí, hay algunos que no estará, digamos, de acuerdo, sobre todo por el tema de que la seguridad no es un ámbito del municipio, cosa que en términos legales es así, pero dada también la situación de extrema violencia y de seguridad que vivimos en la provincia, me parece que los primeros que recibimos las críticas somos los intendentes, ¿no? ¿No les preocupa que por tener los vigías municipales no se incremente la cantidad de policías en su municipio, es decir, que sea una cosa por la otra? Es que ya ocurrió eso, digamos, como ya lo adelanté en su momento. Nosotros teníamos que no teníamos efectivo, y bueno, tuvimos que crear la guardia, después se pudieron agregar otro efectivo, como también la brigada de investigaciones, pero en general, digamos, que entiendo que es un problema transversal. Claro. Y creo que llegó un momento, en el caso personal nuestro, en donde en todas las reuniones nadie me preguntaba ni por alumbrado, ni por barrido. Sí, todo por inseguridad. Por pieza, digamos. Claro, claro, claro. Entonces, y también creo que, digamos, como está ocurriendo también, los gobiernos locales hoy deben hacerse cargo de otras cuestiones que indudablemente están por allá, digamos, se extienden a lo que era originariamente la función alumbrado, barrio y limpieza. Claro. Desde los ejecutivos municipales tenemos que colaborar con un problema que nos está fijando a todos los tucumanos, pero que entiendo que cada municipio puede hacer su esfuerzo. Y además también hay que tener una visión, porque obviamente esta posición no la comparten mucho de mi espacio político y eso también es respetable, pero también hay que tener una visión de que, digamos, estamos todos acá para resolver un problema que realmente no debe tener color político como es la inseguridad. Y entiendo que los municipios sí pueden colaborar con las guardias y que la policía se puede coordinar con los municipios para generar el esquema de prevención necesario para poder bajar el derecho. Intendente, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Se está muy bien. Un saludo. Gracias.